Gracias, diputada Consubenia. Compañeras, compañeros, imagínense por tan sólo un momento, imagínense que salen de sus casas, que van a trabajar, que van al mercado, que van a dejar a sus hijas, a sus hijos y que en un segundo, así de fugaz, les cambia la vida cuando les avientan una sustancia que no sólo les derrite el rostro, que les cambia la vida, que tienen que estar acudiendo a cirugías plásticas, donde tu hija o tu hijo te ve y no te reconoce. Ese es el daño tan lacerante de Esmeralda Millán, del Estado de Puebla, de Carmen Sánchez, del Estado de México, de Marielena Ríos, de Oaxaca, que tuvieron que padecer, sufrir, quemaduras en el resto de su cuerpo y de rostro y que hoy, hoy a pesar de que en este pleno muchas y muchos no nos ponen atención en esta tribuna, un tema tan importante, tienen que pelear por exigir justicia, esa justicia tan anhelada que quieren después de que les destruyó la vida su agresor y que tienen que luchar porque las autoridades hagan su trabajo y porque las y los diputados legislemos para que esos agresores que están allá afuera puedan ser juzgados, puedan ser encarcelados y por fin ellas puedan sentirse tranquilas sin tener el temor que regresen como en el lenguaje coloquial conocemos a rematarlas, a matarlas, a quitarles a sus hijas e hijos y seguirlas violentando. Recientemente en el Estado de Puebla dos personas a bordo de una bicicleta atacaron a otra mujer en plena vía pública mientras le gritaban a Dios guapa, le decían. Estos son tan sólo dos de los 34 casos que han sucedido en nuestro país, resultado de un acto a todas luces cruel y atroz que lacera la dignidad, los derechos de todas las mujeres. Ante estos casos, compañeras, es que presento por la Comisión de Igualdad de Género la reforma al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que este sea un primer paso para el acceso a la justicia y la reparación del daño de las víctimas de ataque con ácido. Este dictamen tiene el propósito de visibilizar y reconocer como parte de la violencia física a los ataques perpetrados mediante la utilización de ácido o sustancias corrosivas, caústicas, irritantes, tóxicas o inflamables. La violencia ejercida en contra de nosotras, las mujeres, se ha llegado a manifestar de tal forma que es de la más cruel y dolorosa, como es la violencia ácida. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿saben con cuánto, con cuánto dinero puedes lastimarle la vida a una mujer o a una niña en nuestro país? Con tan sólo 135 pesos se puede llegar a destruir la vida y la tranquilidad de una mujer. Pues este tipo de sustancias se consiguen hasta en una tlapalería, cualquiera puede comprarlas, cualquiera puede adquirirlas y te puede destruir la vida. Además, los ataques con ácido tienen una enorme carga simbólica, ya que no solamente causan un enorme dolor físico a las víctimas, sino que también buscan marcarlas de por vida, porque el estereotipo de esta sociedad no te contratan en ningún trabajo, porque tienes que estar acudiendo al hospital y al doctor a realizarte diferentes cirugías para tratar de reconstruir no sólo tu rostro, sino tu vida, que no te lo permite. No debe quedar duda que esta es una manifestación de la violencia de género que impera en nuestro país, ya que los ataques se llevan a cabo de manera premeditada, con la intención de buscar venganza por celos, por rechazos sexuales o románticos e incluso por no cumplir con roles socialmente asignados. Debemos partir de la idea de que es necesario y urgente atender las causas estructurales de la violencia, porque las mujeres nos queremos seguras, nos queremos tranquilas y nos queremos libres, porque las víctimas y sobrevivientes de este tipo de violencia les queremos decir desde esta la máxima tribuna que no están solas, que 251 diputadas cabemos en este pleno, hacemos su lucha, nuestra lucha. Y es por ello que no puedo dejar de señalar que esta reforma debe formar parte de un conjunto de medidas adicionales que prevengan y sancionen penalmente a las personas. Ya está la iniciativa en la Comisión de Justicia, ya hemos pedido que se elegile el Código Penal Nacional y pedimos desde aquí de manera respetuosa que se pueda hacer en este periodo de sesiones, porque no basta con decir que somos la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, tenemos que sostener lo que decimos aquí con hechos, no con palabras. Por eso, compañeras y compañeros, les pido que por Carmen Sánchez, por Esmeralda Millán, por Marielena Ríos, por las mujeres y niñas de este país, sigamos con la lucha hasta que todos los derechos sean de todas las personas. Es cuanto. Muchas gracias.